Es el INDEC. El INDEC conspira contra las inversiones y alienta la fuga de capitales. Y además es una estafa para los trabajadores argentinos, porque falsear las estadísticas oficiales, sobre todo sobre la inflación, altera la relación de fuerza que tiene que haber en la distribución del ingreso. Hoy la prioridad es atender la situación social, la desigualdad social y la pobreza como tema prioritario en la agenda parlamentaria. Y nosotros ahí creemos que hay que modificar lo que ha sido hasta ahora el decreto de ingreso universal para mejorarlo sustancialmente, para hacerlo el ingreso por hijo, hacerlo efectivamente universal, que efectivamente llegue a todos y que además tenga un esquema de financiamiento distinto. Que tenga un esquema de financiamiento que no sean los recursos del ANSES y que los recursos del ANSES sean absolutamente cuidados en términos de que tienen que ser los recursos que permitan otorgar jubilaciones dignas en el futuro. La cuestión de la seguridad, digamos. Me parece que es uno de los temas de la democracia de los próximos años, ver de qué manera se resuelve. Y yo lo que creo que si uno no lo toma seriamente y al menos desde una idea progresista, generalmente terminase en cliché de la derecha, que han demostrado una ineficacia absoluta, digamos, a la hora de resolver este tema. Los gobernadores son rehenes absolutos de la caja. Las transferencias que van a las provincias podrían clasificarse de dos maneras. Automáticas, que son las derivadas de la coparticipación federal de impuestos, que es la más baja de la historia en términos relativos. Y otro tipo de transferencias automáticas dentro de esos, que son menores, y lo otro que podemos llamar las transferencias discrecionales, que son aquellas que se obtienen en función de la relación que se tiene con olivos. Gracias. 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 Gracias.